que estaba con él, con el equipo del Licey, eso fue el año que le ganaron a los leones del escogido Carlos Santana era el que estaba, que recuerdo que los escogidistas decían pero para qué me sirven las bases por bolas, si tremenda, tremenda serie final esa y esa jugada que él narró, que nosotros pusimos hace un rato, yo creo que fue crucial si esa bola pasaba y picaba, yo creo que ahí ganaba el equipo de los leones del escogido el campeonato la que atrapó Emilio Boniface bueno, seguimos señores con las líneas telefónicas, adelante, buenas si, buenas, hola, hola buenas tardes, si, Rodalí, yo quería saber por favor, Carlos, Rodalí, a todos la frase Abul, es de Roosevelt, porque yo creo que a veces Carlos la dice yo a veces digo, vea acá, esa frase de Roosevelt, lo decía Roosevelt no dame eso por favor si, porque así era que despedía a Roosevelt Mario Emilio también la usaba, Abur, porque Mario Emilio era, Abur arrastraba la R para darle un poquito de jocosidad a la cosa, pero yo creo que era de Roosevelt eso si si, mira, haciendo un pequeño paréntesis, verdad, en este, vamos a decir, pequeño recordatorio homenaje que estamos haciendo de Rufel Comorazami, nos pregunta Diógenes Quiñones que lo tenemos ahí en Space a Diógenes, pregunta que, porque hay varias tablas de posición en el torneo invernal se ha armado una discusión con eso mira, hay varias tablas de posiciones porque tú puedes poner la tabla de posiciones de dos maneras la tradicional, que es la que utiliza Major League Baseball es cantidad de partidos detrás que tienen los equipos entonces, la forma es, tú tomas del equipo que más victorias tiene les resta la cantidad de victorias que tiene el que está en segundo lugar el tercer lugar, lo que tú quieras medir después les resta la cantidad de derrotas y esa diferencia la divides entre dos y te va a dar una cantidad que, por ejemplo, es medio partido, un partido eso te da una idea de que, si un equipo está a un juego, una victoria del equipo que está abajo con una derrota del que está arriba, los empates entonces, ¿qué pasa? que este año Lidón, y hay otras páginas que lo han estado haciendo también han empezado a utilizar el porcentaje de ganados y perdidos o vamos a decir, el porcentaje de partidos ganados versus la cantidad total de juegos y entonces, en este caso, están utilizando ese porcentaje y ahí es que viene la distorsión Diógenes Diógenes, creo que, ojalá que hayamos podido responderte la pregunta Adelante, Diógenes Este es el de la lámpara Usted recuerda esa anécdota, ¿verdad? Se cayó Ando buscando un hombre serio Andaba con una lámpara por todo Ay, perdón, Diógenes Ahora sí Dale, Diógenes Decía que yo entiendo que las águilas están en el primero ¿Por qué? Porque si se juega un juego solamente el Lisey y Lisey gana ese juego, automáticamente empatarían en lo que las águilas le llevaría un ganado y Lisey le llevaría un perdido las águilas Eso es el formato de partidos detrás Diferencia de partidos Sí, en el formato convencional Que yo creo que es el más lógico de ambos El conjunto del Lisey está en segundo lugar Medio partido por detrás Aunque tiene un porcentaje de partidos ganados Superior Porque hay una diferencia De juegos participados Adelante, Merán Saludos a todos Dalí, ¿qué te puedo decir Sobre la muerte inesperada del tío? Uno de los oyentes Que más admiración Le ha tenido Y le tuvo siempre A Rufel Comarazami, Merán Oye, Dalí Cuando Yo estaba escuchando el programa hoy De Grandes en los Deportes Y no me da vergüenza decirlo Pero Cuando pusieron esa canción emblemática De Alberto Cortés Cuando un amigo se va Yo iba conduciendo Dalí Y de verdad que se me salieron las lágrimas Porque Dalí fue una persona que fue muy Rufel, Rufel Muy Rufel Rufel fue muy Fue una dama siempre conmigo Es tan tal que A pesar de que tú lo fuñías mucho, ¿eh? No, pero claro Dalí, pues tú sabes O Dalí Es tan tal o Dalí Que cuando yo lo llamaba Él narrando ahí en vivo Con el ICI Él decía en el aire Me llamó mi sobrino político Merán Sí Y me acaba de dar un dato Y decía él Que Merán es cogidita Pero no se pierde cuando su tío está Narrando el juego del ICI Pero de verdad Su familia Mucha fortaleza Y Que Dios me lo tome en un lugar privilegiado Como así Yo sé que estará Muchas gracias a todos Gracias a ti, Merán Johnny Arrendel Tenemos a Johnny Arrendel Sí, Johnny Adelante, Johnny Adelante, Johnny Ah, bueno Gracias Bueno Rufel Comarazami en verdad Pertenecía a la élite De los De los Narradores Y cronistas deportivos Y periodistas Que brillaron Entre los años 70 Hasta los 90 El hecho De que La voz del fanático Aglutinara A una persona Con la capacidad De editorializar La información Como Bienvenidos Rojas Y con un periodista Que tenía Que dominaba ese espectro Y que tenía ese historial Como Rufel Comarazami Porque Rufel Perteneciendo a esa élite De narradores Productores de programas Tenía la particularidad Que se le conoce todavía De ser el más completo Y entonces la columna En el nacional De Rufel Comarazami Se convirtió En un referente Sobre todo a medida Que la fanaticada Dominicana Fue expandiendo Su conocimiento Y su afición Por otras Modalidades deportivas No solamente El béisbol Y el baloncesto Y hasta el softball Que dominaban Y el boxeo Que eran Que dominaban Esos años 70 y 80 Bueno pues Rufel Comarazami Logró Eso Eso le permitió A este programa Convertirse En un referente Y marcar la diferencia Con otros programas Y eso ha sido Tan Una marca tan grande Que hoy por hoy La voz del fanático Es el programa Que es referente Frente a todo Todo programa Quisiera conocer Parecerse a la voz del fanático Y no importa el elenco Si es joven A todos A todos De una manera u otra Les cubre Ese manto De Rufel Comarazami Y bienvenidos Rojas Porque bienvenidos Rufel también era Un Una figura Con una estatura En la comunicación Mucho más allá Del deporte Como lo fueron En su momento Fidencio Barris Félix Acosta Núñez Jorjito Burmigal Y el mismo Willy Berroa Pero El tema De Rufel Es que iba También más allá O sea Es una figura Que no solamente Podía escribir Una columna De opinión O de datos deportivos Sino que podía Hacer un reportaje En los medios Y tener también Una columna Que le daba Una lectura Al tema deportivo En general Pero también Rufel era Un referente Para los periodistas Porque era un filólogo O sea Un conocedor Al dedillo Del idioma Y no solamente Eran figuras Como Mazuribe O el profesor Peralta Romero Porque pueden hablar De la morfología Sino que El conocimiento De la semántica Y de la semiótica Permitía que Cuando tú tenías Una duda Con cualquier palabra Te comunicabas Ya sea directamente O a través de un colega Que trabajara en el nacional Y Rufel Hacía esa aclaración Y tenía entonces Esa inteligencia emocional Que le permitía No estar distante No estar distante Del pueblo Como lo hizo ahí En la voz del fanático O sea que La salida De este plano Terrenal De Rufel Comarazami Es un Es un acontecimiento Que verdaderamente Estremece El mundo de la comunicación Muchas gracias Bueno para ilustrar Lo que acaba de decir Nuestro amigo Yo recuerdo Que un periodista Iba a cubrir Un evento De golf En un país Donde No mucha gente Conoce Las reglas Del golf No la conocía Por lo menos En esa época Porque ahora Usted coge un celular Y busca las reglas De lo que sea Hasta de taquito Ahí está todo ¿Verdad? Pero en aquella época Y se acercó a Rubel Y Rubel le explicó Le dijo No mira Tú tienes que conocer Lo básico Que es un birdie Que es un bogey Que es un double bogey O sea Neil Le explicó todo De una manera Que esa persona Porque yo Escuché A ese periodista Explicar No mucha Yo no sabía Qué hacer Y Rubel agarró Y en pocos minutos Me dio una idea De las reglas básicas Del golf Entonces A él le gustaba Ese tipo de cosas Entonces Lo que iba a decir Hace un ratito Y no pudimos Porque fuimos la No pude Porque fuimos la pausa Es que En un país Que tiene Un nivel cultural Tan bajo Como este Donde la mayoría De la gente No ha leído Un libro en su vida Tener a una figura De esa estatura Cultural Porque El problema Es que el deporte No es solo De que lo que pasa En el terreno De que Dieron un batazo O metí un canato O Decía voleibol Boxeo Señores Es que El deporte Tiene una cultura Que rodea Esa disciplina O sea La competencia En el tabloncillo En el cuadrilátero En el estadio O sea Hay una cultura Y eso me lo recordó Y eso me lo recordó un día Odalí Cuando hicimos una transmisión En Telecentro Allí en la Luperón Unos Juegos Olímpicos Sí Los Juegos Olímpicos De China Exacto De Beijing Eso me lo dijo un día Como se llama el amigo Que fue Síndico Alcalde de San Cristóbal Ah Nelson Guillén Nelson Guillén Sí Un día me lo dijo Sí Carlos Lo que pasa es que ustedes Tienen Cultura Cultura Cuando ustedes están hablando Expanden Exacto El radio No se limitan De lo que la gente está escuchando O viendo Exacto Sí Pero Odalí Santiago Que está aquí Tiene mucho que ver con eso Porque Odalí Es una persona Que le gusta todo el deporte Domina la parte económica Del deporte Humana del deporte Y cuando tú te pones a ver ahí Hay En un ratito Hay seis Siete ramificaciones Que no es simplemente La competencia En el terreno No Son otras cosas No Y que hace De lo que tú estás escuchando Una experiencia más entretenida Exactamente Hace que sea más entretenido No se limita Rolling de frente al señor Que era lo que Que era lo que pasaba precisamente Con Don Roosevelt Que en una narración deportiva Te podía hablar de lo que sea Incluso Saliendo del deporte Lo que hacía grande a Freddy Como comediante Era la cultura Que tenía Freddy Exacto Porque no era el personaje No Era que Freddy le agregaba Una cultura universal Que era Lo hacía único Exactamente Vámonos con otra llamada Buenas Adelanto Buenas tardes Buenas tardes Hola Hola Yo tiro Yo tiro Y counting Counting Otro de los hijos Otro de los hijos de Rubel Eso sí es verdad Tú que sabes Que fue el que me puso contando Yo le dije Rubel ¿Para qué Rubel? ¿Tú crees que en el castillo juegue? Él me dijo Empieza a contar ¿Para qué Rubel? Counting Eh Eh Para Rubel Nada Pasa A su forma Y que su familia Yo le dé conformidad Y saludos A usted A usted Porque eso es nuestra vida Junto a él Como a Mario Emello También Bueno Gracias Gracias Counting Counting Buenas Todo bien Gracias a Dios Que bueno Dale Mira Con relación A lo que decía Iván Con relación A la cultura Yo me recuerdo Que cuando yo llamaba Allá A Don Rubel Yo siempre le preguntaba Diferente tipo de preguntas Extrañas Le decía Yo venga acá Don Rubel En una vez Pregunto Venga acá Don Rubel Que la cebra Es negra con blanca O blanca con negra Y cosas así Don Rubel ¿Por qué al pan de agua Le dicen de agua Y al sobao Sobao El plico Y yo empezaba a decir Un sociólogo El hombre Si que por cierto Yo recuerdo Esas interacciones De Rubel Con Fernandito González Tirado El programa de la mañana En Grandes Ligas en Acción Estaba Tomás Fernandito González Tirado Y Rubel Y entonces Rubel Y Fernandito Eran los que se encargaban De cantar los anuncios En una gran época A principios de los 80 Eso fue interesante Esa idea Fue muy buena De darte los resultados Calienticos Cuando no existían Redes Ni internet Ni nada de eso Ir con los papeles Del teletipo Y a veces tenían Su debate También Si claro Claro Pero Rubel Pensaba Yo recuerdo Había uno Herrería 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 No, no, no No puede llamar a la policía Entonces después Entraba Fernandito González Tirado Oye, eso Yo entiendo Que eso es genial Que eso es En una época Donde no había internet Nada de eso Donde usted se enteraba De lo que ocurría La noche anterior Esperando los periódicos En la mañana Pero Rubel venía En la mañana tempranito Imagínate El programa era a las 7 Él iba al Nacional Exacto A las 5 de la mañana Había Había que ir A los teletipos El teletipo A Universal Él llevaba un material Que él podía hacer La dos horas solo Así mismo De tanto dato que él llevaba Sí, porque eran datos cortitos Ahora Una de las cosas grandes De la tecnología Es que tenemos Toda esa información En nuestras manos Se ha democratizado Sí O sea, antes Había que ir a un periódico Que pagaba un servicio En dólares A Prensa Associated Press Para Oye Eso se pasaba A las 24 horas Tecleando El teletipo Todos los deportes Entonces tú tenías Que revisar ese rollo Y empezar a recortar Crá Este pedacito Crá Este otro Esto no Esto no Esto no Este otro Sacar lo que tú Ibas a utilizar ¿A quién tenemos ahí? Historia que tú hiciste Historia que tú hiciste Así que adelante Vamos a ver ¿Qué historia tendrá? ¿Qué historia nos tiene? Adelante Abre el micrófono En Spaces Abre el micrófono Abre el micrófono